Si uno lucha y si uno hace bien las cosas pues Dios lo bendice a uno Entonces como le digo a Clady pues ahí si de que ella me hubiera hecho un prismina Miguel a veces para la comida para esto para el otro Ahí si de que obviamente ella con su sueldito o con su sueldo va Ya le quito un peso a su mamá porque ella dice bueno mamá tenga esto Bueno yo me compro mi ropa o bueno esto Pues aquí en el canal pues a ellos se les da su almuerzo A veces no han desayunado pues ahí ha comido aunque sea unos tacos Así como ahorita que veníamos, Paco ahí es algo sencillo Pues como no todo el tiempo se come bien Que sea un chicharrón con frijoles pero ahí vamos comiendo Pues si a veces que se come a veces que no se come Así es porque yo la he visto cuando las patosas que las otras que estaban en fisijas Dicen que sí sufría Y me da cuenta la chaparrama cuando venía le dice coma coma No tengo hambre le decía comale porque si no no tiene fuerza para trabajar Le decía yo porque si no uno no come de la frijolita o hay un huevito Pero uno ya come y ya tiene fuerza solo Incluso yo pasaba aquí con la combe ya mojada Lo comadre no tiene a veces un par de huevitos con frijoles Porque a veces pues suceden las cosas así va Entonces como le digo yo a Claydi va a echarle ganas va en el trabajo va Yo sé que vos ganas porque tenés la necesidad de trabajar va Y sería pecado decir no mira a Claydi ya va Porque yo miro primero yo miro las personas que rinden en el trabajo Segundo la necesidad de cada quien va Va porque aquí trabaja como le digo aquí trabajamos todos por un sueldo va No venimos nosotros a trabajar así solo porque Abelardo Ah veniste Abelardo vamos a chingar venía manejando La ley no va Cuando llega a la casa y el gasto y el gasto y que puchita va Y va Claydi no va a venir a trabajar Ay mira chingar como viene que no Yo sé que hay mucha gente que habla y esto y lo otro va Pero como le digo a mi no me interesa la salubridad de la gente Lo que me interesa es el trabajo se los he dicho a ellos dos A mi lo que interesa mucho es su trabajo va Trabajemos bien como grupo ordenados Echemosle ganas va Echemosle ganas al trabajo Ya de ahí pues Como le digo ya la vida personal así como Abelardo Como ella pues ya son vidas personales A Claydi va de que ya tiene 17 años Si un día tiene su novio o un submarino o algo así O que estudia primero ya después O algún día no le sale bueno su marido Pues ella puede trabajar y ya va Uno nunca sabe la Pero media vez esté aquí pues nosotros Así como el canal y Abelardo y yo pues Ella cuenta con unos amigos y te vamos a apoyar Porque que el día cuando estemos en formato a tu papá Me dijo no le llame a Abelardo No no en pena vamos a traer papá a la Claydi Entonces está bien va Entonces echarle ganas Claydi pues Que te sirva mucho tu sueldo Y pues ahí sigue que seguir trabajando Yo sé que hay veces que nosotros no miramos La luz al final va Pero hay que seguir luchando Yo hubo tiempo va Que si me desesperé No había ni que hacer va A veces tenía para comer A veces no tenía para comer Pero bueno ahí sigue que Como les digo yo a Claydi A Abelardo y a la comadre va Uno por tener esto Los otros no se puede creer Uno a veces está arriba A veces está abajo Y la vida es así ve Si no no fuera vida va Ahí subes y bajas Y pros y contras En esta vida pues Como le iba a Claydi Vas a salir de esto Y primero Dios Vas a seguir adelante Entonces Lo vamos a hacer otro día Viene otra Otra faceta de la historia Viene también Abelardo Hace cuánto que me has estado Pidiendo chance Abelardo Hace como seis meses Prácticamente Fíjate que Abelardo Amigo mire Miguel Deme chance Deme chance Pero a veces Se dan las oportunidades Cuando Dios ¿Cómo es? Cuando Dios dispone ¿Si va? Si 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 va Si va Si Yo soy sobado Hay muchas cosas Ay Dios Quiero contar Nunca termina uno Usted suya Mi cabeza explota Digo yo No mire Uno así como 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 cabeza del canal Uno tiene que ver Imaginate Tiene que ver Cómo sacan los sueldos De usted No le puede decir Miren muchachos Este mes No hay pago Porque Porque no se pudo Es cierto Lo único De que se los digo De una vez Que yo cuando es de la persona Yo le pago Digamos al mes No es como otro Cada un sería Si voy a tratar La manera de 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 pagar Cada quince Pero Por los fondos A veces Miren Yo te pago Al mes De tal fecha De tal fecha Te pago Si estas de acuerdo Si no Pues tu me dice Usted me dice Se lo dije Abelardo Entonces También Abelardo Me decía Miraba Chance Incluso Cuando estaba con la moto Le dije Dame chance Voy a Conseguir un carrito Y vos vas a ser Comunicado No fue mucho Que tuve el carro Como unos Quince días No Ya deja Abelardo Necesita chambear Vémosle Chémosle Ustedes tenia Sus barbonas Es cierto ¿Le vio alguna vez Con la barba ¿Le vio o no? No No Al otro día Cuando veniste Había rasurado Si Cierto Me fallaste Porque iba a hacer Mi video De carne de luz ¿Cuánto tiempo Pasaste con la barba Así? Este Nueve meses Nueve meses ¡Hala gran puño! ¡Adiós! Solo la tenía que pintar De blanco Y mi esposa me dice ¿Te vas a ir a trabajar Con Miguel? Yo le platiqué Entonces Antes a quitarte Tu barba Para que haya más Presentable Y me dice Será leo Y me dice ¡Buah! Ella fue la que me dijo Me incisió Me incisió Y Bueno Dije yo Como cuando manda La mujer Ni moda Una mala Es para su manera Así como Tu compadre También le crece Rapito La barba El llega bien Pero Pero De sus hijos Nadie tiene barba ¿Va? Ya El examen Tiene 19 años Tal vez Melvin O Chepillo Vas a ir con barba A ver ¿Quién va a sacar Igual yo De mis hermanos Solo yo soy el único Que tiene barba Porque lo más Y yo Es apenas Ahí el gordo Es cierto Lo que tiene el gordo Que tiene su pelo largo Ajá Es que Todo está De tres Es diferente No solo Todo Los ideales Ajá No Si todos Son diferentes Así porque Mis otros hermanos O sea Así como yo comentaba Jamás le salieron vano A mí Si me salían Todos son diferentes Mis hermanos Ya son diferentes Lo único que me parece Con mi hermano Es que somos Un poquito Chimbomos Chimbomos Igualito Solo que El hermano De él Tiene el pelo grande Pero de ahí Igualito Chimbomos Yo porque ya tuve La oportunidad De conocerlo Pero fuimos De acá a la abuela Yo también Ajá Sí va Yo también lo conocí Todos reunidos Esperando a la abuelita Toda la familia Estaba esperando Ese día A la abuelita Y yo O sea Cumpleaños De mis sobrinos Pero yo después De ellos Tenía que me quedaba Pero la verdad Es que Tengo muchos pendientes Aquí Es cierto O sea Yo no tengo un jefe Directamente Pero sí Tengo compromiso Y más ahora Que Como decía Ya vamos A los 100.000 Suscriptores Vamos a celebrar Ahí nos va a acompañar Después Para mí Buenas ¿Cómo se llama? Tenemos que Tenemos que Que ver la forma De ir Implementando Nuevas cosas En el canal Un control Más específico Pues Ver a qué persona Les podemos ayudar A qué persona No ¿Verdad? Con el tema De Doña Rosa Y Marcelita Marcelita Pues también Esto es un Es un trabajo Muy bonito Pero También De mucha responsabilidad Más que Hay otros canales Que hablan de uno Mucha Que sí Que esto Que no Yo desearía Yo desearía Que esos canales Que hablan de uno Miga Me pico Te odio Esos canales Que hablan de uno Por lo menos Vinieran Una su semana Aquí A ver Cómo es Aquí Va De que uno Tiene que andar Aquí Allá Mira Pues hay canales Que solo Sienta Es fácil De sentarse Y hablar De la persona Y decir Pestes O decir Lo que sea Sabiendo De que Todos somos Humanos Y que algún día Nos vamos Vamos a equivocar Si una Si las personas Que hablan Fueran Perfectas Si nunca Tuvieran Un error Dijera yo Va Está bien Pero como Como a ellos Les gustan Chismes Y ellos Saben que Solo agarran Sus sillas Se sientan O ponen Una cama De frente Y gracias A uno Les genera Vistas Pues todos Es decir Que Si no Existen A uno Ellos no Estuvieran Pues como Se llama Algo por hacer Es cierto Como les digo En esto De youtube Cuando uno Se mete A canal Va a haber Cierta polémica Siempre Siempre Esto Va a querer Saber de uno Pero todos Así es Es decir Que uno Cuando se mete A esto De youtube Pues tal vez No creo Que yo tampoco Debo Estoy diciendo Que uno Es famoso Algo así Porque tampoco Sería Una falta De respeto Simplemente Lo que estoy Haciendo Es tratar De ayudar A las personas Tratar De ayudar A las personas Y mirar Sin ir muy lejos Pues gracias A Dios Por medio De los videos Se puede echar Las manos A veces A doña Marisela Fue el trabajo De Abelardo Fue el trabajo De Cleidy Cuando estaban Las patadas Pues gracias A Dios A ellas Siempre Se les dio Su su sueldo Nunca Bendito sea Dios Y hasta la fecha Que los doy Varios Amigos La virgencita Nunca He quedado Mal con los sueldos Si me atrasado Si Porque todos Tenemos atrás Pero bendito sea Dios Con los sueldos Nunca me he quedado Tras Con las ayudas Con los proyectos Pues ahí voy Y gracias a Dios Poquito a poquito Entonces Le digo yo Pues ahí Hay personas Que 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 La tienen fácil Solo se sientan Hablando Pues está bien Que lo sigan Haciendo A veces yo trabaje Con honestidad Y De frente en alto Pues Para mi me da igual Lo que digan Lo que digan Las personas Simplemente Que Uno no es perfecto Uno comete errores Y ya Uno es humano Tiene que equivocarse No por eso Que uno es humano Va a cometer Y cometer errores No Simplemente Que Tenemos que seguir A nosotros Adelante Bueno A sabiendas De esto Como se llama Ahí si De que De que No es fácil Porque así Como cuando Uno andaba De moto Y se Tu chicas Recorriendo Con esa motilla Para arriba Para abajo Para ese miedo Para allá Bendito sea Dios Y este lugar Es peligroso Nunca nos pasó nada Va Hasta cuando Nos caímos Y pues Lamentablemente Pues Fue lo del accidente De la moto Fue lo del accidente De el carro Hay perdidas Hay Hay todo esto Va Porque quiera Que no Lo del carro Pues bendito sea Dios Gracias a Dios Ninguna de las patojas Se golpeó Ni yo Va Pero si fue una pérdida Económica Dura Materialmente Dura Pero como Como decía Gracias a Dios No les pasó nada Igual con lo de la moto La moto Se tuvo que arreglar Va Porque se quebró Todo esto Se le invirtió a la moto Pero gracias a Dios Solo fueron pérdidas Materiales Se invirtió también O sea Se invirtió también En el En el sanatorio De las patojas Pero era responsabilidad Mía Hasta ahí Tomaba Como les digo Hay que seguir trabajando Bueno Les cuento todo esto Porque pues Ahí sigue que A Belardo Pues me pidió trabajo Ustedes lo conocen Como esposo de Martita Hoy también Y hoy va a recibir Su primer pago Para decirle Para decirle A Martita Mira Martita Te traigo tu gasto No es por gusto Las noches De resuelo No a veces A veces A veces A veces Como se llama A veces nosotros A veces nosotros Como se llama Terminamos tarde Terminamos tarde Y como se llama Y Y nada Ahí dice que A veces Le digo A Belardo Bueno Hoy nos toca Tarde Hoy nos toca Tener de madrugada Así como Cuando fuimos a la capital Que él manejo Y aquí A Xela Ya Yo maneje Xela Para la capital Es bastante El apoyo Que él me da Entonces Esto es tu sueldo A Belardo Que Dios te bendiga Papa Estoy trabajando así A Belardo Ya la foto Ya No se mueve mucho El teléfono No pues Gracias Este Miguel La verdad que Yo le tengo mucho Respeto A su persona Tanto como Como mi jefe A mi me ha gustado Siempre Ser muy Así Respetuoso No importa Si mi jefe Es más pequeño Que yo O más grande A mi siempre Me ha gustado Ser respetuoso Eso es lo que Mi mamá Tan siquiera Eso Esa educación Me dio Y la verdad Que yo estoy muy contento Con este pago Porque Va a ser de mucha Ayuda para mi Porque tenemos Un proyecto grande Ahí también Con mi terrenito Y todo Gracias don Miguel Dios que siga bendiciendo A tu vida Que Dios nos siga guardando Y nos siga bendiciendo Tanto como a mi Y a todos los que nos van a ver Dios les bendiga también Porque Esto es una cadena ¿Verdad? Si Una cadena Esto va todo de la mano ¿Verdad? Si no fuera por eso Tampoco yo no En este día No hubiera recibido Mi salario Yo estoy muy agradecido Tanto Primero con Dios ¿Verdad? Porque él es el que nos cuida También ¿Verdad? Y también con Miguel Bueno Entonces vamos a dejar Este video por acá Ya se habla Abelardo No sé Como Como está La verdad que no No ha hablado yo Con Roma Como está el proyecto De su terreno Su casa Pero En su momento Ya haremos A tocar ese tema Y Mientras tanto Que Siga chambeando Sigamos juntos Adiós